En el reinado de los malvados algo sucedió Son dos demonios están enfrentados que batallan feroz Lucha, muerte, batalla infernal Y el que pierda a la tierra lo condenará Lo condenará Choque de cuerno, batalla infernal Choque de cuerno, solo por maldad Una batalla a fuego y trueno el infierno tendrá Velada, macabra, lucha, muerte, quien sobrevivirá El príncipe de las tinieblas después oficiará Miles de engendros, caras sin rostro el show Animará Animará Choque de cuerno, batalla infernal Choque de cuerno, solo por maldad Choque de cuerno, choque de cuerno, batalla infernal Choque de cuerno, solo por maldad Como por maldad Como por maldad Areeeee Mourad ¡Gracias!